I'm en vivo, sube, sube, sube el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera, por baby. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí, dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí, dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, me da ese pum pum girl, es una cocina cuando baila, quiere que tanto no la vea, a la que un pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, me da ese pum pum girl, tiene adrenalina y mete la pista, vente a melo que sea, a la que un pum pum girl. ¿Qué? Sabí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes. ¡Suscríbete! 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 Yo quiero ver como ella nos menea Me vea ese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo mundo la vea I like you pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Me vea ese pum pum girl Tiene adrenalina en media la pista Por que me lo desea I like you pum pum girl La zona de brosa Esto es otra cosa Esto es para todas las bebas Que se ponen rabiosas Es tan peligrosa Con la curva nitrosa Se cae en la casa Cuando ella rompe la losa Terremoto 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 Dale duro Terremoto 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 Dale duro Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Me vea ese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo mundo la vea I like you pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Me vea ese pum pum girl Tiene adrenalina en media la pista Por que me lo desea I like you pum pum girl Shake it, shake it, shake it, shake it Checky 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 Como es, dame una vueltita otra vez Checky 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 Como haces lo suyo, tú la ves La zona destroza que esto es otra cosa Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas neistosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto Terremoto, 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 dale duro Terremoto, 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 dale duro I'm in vivo, I'm in vivo Sube, sube, sube el mic, mic Te vamos, te vamos, te vamos para la gozadera azul, bebé